El objetivo principal del caracol es que pernoctar no sea considerado acampar. Después de unas merecidas vacaciones, el caracol retoma su actividad. Continuamos con nuestro proyecto inicial, que era dar a conocer y mostrar las bondades del espíritu Soy Caracol. Son miles las fotos compartidas con el hashtag Soy Caracol. Y te animamos a que sigas publicando tus fotos mostrando las buenas prácticas de los caracoles, utilizando el hashtag Soy Caracol. Cada día nos llegan noticias de ayuntamientos que crean ordenanzas anti caravanning, que prohíben estacionar en sus municipios, que ponen vallas de limitación de altura o que prohíben tajantemente que aparquemos nuestros vehículos en todo su término municipal. Hay nuevas normativas autonómicas de turismo que literalmente nos prohíben aparcar y estacionar fuera de lo que son áreas y campings. O sea que nos prohíben estacionar en la vía pública como vehículos que somos. Todo esto lo consideramos un agravio comparativo con otros vehículos y literalmente anticonstitucional. El objetivo principal del caracol es que pernoctar no sea considerado acampar. Y para ello creemos que uno de los caminos es que se debería elevar a rango de ley la instrucción 08 V74. De esta manera podríamos viajar sin miedo a que los ayuntamientos nos multaran por el simple hecho de usar nuestro vehículo como vivienda. Es totalmente imposible aprenderse la normativa municipal de los 8.131 ayuntamientos de España. Y para ello tenemos que tener una ley orgánica estatal que regule nuestro estacionamiento y que no pueda verse contrariada por una ordenanza municipal. Un medio para conseguirlo es una ILP, Iniciativa Legislativa Popular. Nos encantaría decir en voz alta que vamos a empezar a recoger firmas. Esto a vosotros os alegraría mucho y quedaría muy bien en redes sociales, pero este proceso no es tan fácil como parece. De todas las ILP que se han realizado en España, solo un pequeño porcentaje han llegado a un puerto. Es decir, que llegue al Congreso para que sea votado por los diputados. Tenemos diferentes proyectos en los que estamos trabajando. Uno de ellos es el de crear un mapa caracol. Estamos ya un poquito cansados de hacer publicidad a esas ciudades y a esos pueblos que son anti-caravanin y por eso mismo queremos hacer todo lo contrario. Dar visibilidad a esos pueblos que nos cuidan, que nos acogen, en fin, que son caracol. Por eso, hace unas semanas os pedimos que contestarais a un cuestionario para poder clasificar los pueblos caracol. En la descripción del vídeo y el resto de redes caracol, aquí encontrarás un pequeño y simple formulario para incluir nuevos destinos al mapa caracol. Después, el equipo de trabajo añadirá el punto caracol a nuestro mapa. Otro objetivo principal del movimiento Soy Caracol es intentar la unión del sector, asociaciones, empresas, etc. Para ello, comenzaremos una campaña de búsqueda de aliados para conseguir el bien común. Porque creemos que esto solo se puede conseguir desde la unión y nunca desde la confrontación interna. Como hemos dicho antes, no pretendemos engañar a nadie. Y si entre todos decidimos comenzar con este proyecto, lo haremos sabiendo que es algo muy difícil de conseguir. Pero aún así, somos caracoles y asoñadores no nos gana nadie. Antes de comenzar con este proyecto, también nos gustaría averiguar si alguien más ha comenzado algo parecido. No queremos duplicar el trabajo que ya haya iniciado otro grupo u otra persona. Aquí tratamos de unir esfuerzos. Y si los esfuerzos del caracol tienen que ir a otro proyecto que haya iniciado otra persona, lo haremos. El único requisito imprescindible es que se pida la ejecución de la instrucción sin discriminar a ninguno de los vehículos vivientes. Por todo ello, este movimiento es de todos. Y necesitamos personas que nos puedan asesorar legalmente y que además lo quieran hacer a cambio de la gratitud de los caracoles de ahora y de siempre. También te agradeceríamos que te pusieras en contacto con nosotros a través del email yosoycaracolgmail.com Otra cosa que necesitamos es que nos ayude a difundir este vídeo a través de todos tus perfiles sociales. Instagram, Facebook, Telegram, todo lo que tengas. Porque es muy importante que seamos cada vez más grandes. Igualmente, si tienes un proyecto con la finalidad de que la pernocta no sea considerada acampada, queremos colaborar contigo. Muchos nos estáis preguntando si vamos a hacer camisetas, pegatinas, etcétera con el logo. Como somos un movimiento sin ánimo de lucro, hemos liberado nuestro logo para que te lo puedas descargar gratuitamente y te hagas tú mismo las camisetas, tazas o gorras. Lo que se te ocurra. Siempre y cuando no utilices el logo para hacer negocio o con fines de lucro. Suscríbete al canal.